Giovanni se está dictando y se está preparando probando, probando, probando Hello Muy pero muy pero muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos escuchen Mi nombre es Daniel Minichelli y no estoy solo, siempre fiel como un perro, como lo que es, el señor Santiago Vivaldo ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos pelito? Bien, ¿cómo estás Dani? Yo bien, ¿qué te puedo decir? Viendo partida de Argentina contra los Estados Unidos en básquet, que por ahora, solo por ahora, ¿cuánto estamos perdiendo Santi? Si no me equivoco, hay que usar anteojo 35 a 21, si no me equivoco, está un poco viejo la tele, así que no puedo olvidar Hay que usar anteojo, hay que usar anteojo Escuchame una cosita, ¿cómo fue tu semana? Bien, bien, por suerte, estamos esperando que sea mañana ¿Para qué? Mañana tengo dos cosas, mañana tengo la Junta América Sí Y mañana es el cumpleaños de mi mamá Mañana es el cumpleaños de tu papá, muy bien Exactamente Muy bien, muy bien Así que, vamos primero a la Junta América, a la prejunta Después de la tardecita, noche, vamos a festejar Muy bien, ¿qué tienen pensado hacer? Muy bien, como ahora estamos un poquito jodidos con el tema plata Vamos a hacer una torta y listo Y nada más El sábado nos vamos a juntar todos y ahí sí Los íntimos y nada más Exactamente Muy bien, bueno Entonces, como que mañana no tenemos programa Vamos ¿Te parece que pongamos el feliz cumpleaños para Silvia hoy? Bueno, además adelante se te lo pedí Más adelante te lo pedí No, yo La de antes de despedirlo Claro Lo mando Yo te pongo un aviso para que lo vayas buscando Nada más Saludos Saludos A mi linda cuñadita Natacha Marinangeli Que hace unos días estaba un poquito mal la voz Saludos Nati Estaba mucho frío Esperemos que te haya mejorado Saludos a Ezequiel Marinangeli A Majo A Norberto Saludos a Ale A mi hermano Ale Que está en ese mes entrenando ahora Fiel oyente de la radio Yo sé que sí Bueno, saludo a Bueno, a Pablo Mayra Guille Mi cuñada ¿Cómo se llama esta chica? Cintia Mi otra cuñada No saben ni cómo se llaman sus cuñadas Por favor A el fin de mi cuñado Santiago Que está en el trabajo ¿Por qué, Gil? A los chicos de fútbol San Martín Que es el sabor de Montelar A los chicos de fútbol de Sumanpa 48 Y a las chicas de Sumanpa 48 Que ayer entrenaron Y el viernes Mañana viernes voy a... No Jueve mañana Mañana El viernes voy a ir a ver el entrenamiento de ellas Bueno, yo no voy a poder ir porque voy a estar en el curso Y bueno, saludos a... Bueno, me están matando porque no estoy saludando a gente que volvió a saludar Saludos a mis parientes en Santiago Estero, en Córdoba y Santa Fe ¿Quiénes son? En Santiago Estero mis primos, Pati Saludos a Pati, Vilco, Lautaro Yo me soy Maltincho Este chiste fue el mejor Muy bien, rápido Saludos a Janina A mi tía Norma A Tío Carro Y bueno Y seguimos hasta las 8 Saludos a todos los demás Bueno Yo tengo muchos saludos Yo generalizo Saludos a todos para los que me conocen Ni los que me escuchan Ni a miércoles Así que bueno Saludos para todos ellos de mi familia Que bueno Fiel oyentes de la radio A veces cuando se acuerdan ¿Viste? Pero saben que estoy en la radio hoy los miércoles Y sí Así que bueno ¿Qué va a ser? Saludos Bueno, Santi Bien Decime las líneas A dónde se puede comunicar la gente Se pueden comunicar El 4753 5443 4754 0507 Para que nos digan Cuando no tengo plata ¿Qué? ¿Qué hacemos cuando no tenemos plata? Ah No, pero Ay, debe haber alguna salida gratuita Como para hacer o no Y si yo no tengo plata El del predio No vamos a decir nombre Para no mandar chivo o no Pero el predio que está en Villa Martel Es gratuito ¿O no? Sabés de cuál estoy hablando ¿Se ve que me lo sé? El de la T Ah, sí El de la T Sí, 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 sí Sí, sí, sí Si es lindo Pero ya me pulió a mí Eh, pero para que no pudieran a la gente Ponen cosas nuevas Si no estamos en el horno De hecho hay una persona Que quiere ir conmigo Así que Apa, apa Vamos a ver si Saludo a esa persona Que no ve No vemos nombres ¿Por qué? ¿Eh? ¿Cómo? No No Sabemos nombres Porque yo te voy a explicar Después fuera del aire Te voy a explicar Por qué No quiere que la nombre Seguro que hay algo Que yo me mande seguro No, no, no Bueno, saluda a esa persona Que bueno Que seguro que me está escuchando Saluda a esa persona Que sí Que está en este momento Con el señor Daniel Baminichelli Y a su familia Bueno Sí, hay varias formas De salir Por ejemplo Ir a pasar el día Con tu amigo A una placita A jugar al fútbol Tener una hermana Que te hace entrar Gratis al cine También Tener una hermana Que te hace entrar Al cine Gratis Te dar un bife Pero bueno Ahí hay que Gastar un poco Ya vienen a molestar Acá Ya vienen Pero bueno Sí Como te dije Se puede salir Un ratito a la plaza A jugar un ratito al fútbol O al básquet O distintas Actividades físicas Exactamente O juntarse con su familia Tomar un mate Que es lo más económico Que puede haber No, la yerba está cara Bueno, sí La yerba y la azúcar Pero bueno Y si no tenés 50 pesos Para una yerba Está en el horno Y bueno Ahí vaya forma Dani Bueno Sin más preángulos Siendo 19, 15 ¿Tenemos el primero? Dale Te digo Mami linda Vente para acá Tú sabes que Tú tienes lo que me gusta Baby Esa es la cabeza Te quiero besar Tú eres mi mamacita ¿Quién te hará el café? Por la mañana Por la mañana Dime quién Te bañará Amor con tantos besos ¿Quién te hará tripear? Hoy te quiero más y más que siempre Hoy te adoro más y más que nunca Hoy te voy a besar De los pies a la cabeza ¿Quién me va a besar sin apegar tu cuerpo? Tú soy yo, tengo la curiosidad Ven a curarme, mami, estoy enfermo De ti yo, tengo la necesidad Soy tu dueño de los pies a la cabeza Tú eres mi fortuna y mi riqueza Dime que ningún otro te interesa Ver el único plato en tu mesa ¿Quién te hará el amor? Con luna y playa Estoy viniendo, mi amor ¿Quién será, mi amor, tu sol? Que nunca, nunca, amor, te falla Dímelo, dímelo Y dime quién te quitará Las espinas de tu corazón Solo yo, solo yo Tú mi religión Hoy te quiero más y más que siempre Hoy te adoro más y más que nunca Hoy te voy a besar De los pies a la cabeza Amor Navegando voy de tu boca a tus pies Navegando voy de tu boca a tu pieza a cabeza Dímelo, 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 dímelo. N.A.I.C.K. Aquí con maná No hay maná Esto fue Maná con Nicky Jam De pies a cabeza Lo acabas de escuchar en la 104.5 La radio líder De San Martín Santi ¿Qué tenemos? Che Dani, decime ¿Qué pasó? ¿Te imaginas Que vos Que una chica Te quiera Guarda Quiera levantarte En una página de internet Para citas Y vos digas que no Eh, pero pará Dejame pasar un paréntesis Si yo no la veo Ni son ni quién es No, no, no Porque mirá que internet es muy mentirosa No, pero vos ves la foto Y se ven por cámara Ah, bueno ¿Te imaginas Si una chica En este caso En la noticia Es un muchacho Pero bueno Está bien Pero el orden De los factores No es ¿Te imaginas que una chica En un sitio De chat Para hacer pareja Te dice que Que tiene un Comenzar algo con vos Y vos decís que no Y al final Un dos meses después Esa chica Termina Ganándole la medalla de oro A uno de los mejores Nadadores del mundo No ¿Vos qué harías? Yo me mato Bueno Acá tengo la historia De una chica Que era nadadora No Nada bueno Es un chico La historia de una chica Que le echazó A un nadador Que le ganó A la final A Mike Sperl A ver Dale Bueno A ver Te querés matar El hombre que ignoré En Tinder Le acaba de ganar a Pell Que asqueroso ¿Por qué? Que asqueroso Pero ahora El nadador Josen Jorlin Logró acabar Con la racha de oro De su contrincante Estadounidense Michael Pell Al arrebatarle Este sábado La medalla de oro En la final De los 100 metros Mariposa Masculino De los Juegos Olímpicos De Río de Janeiro El nadador Oriundo de Singapur Marcó un tiempo De 50 Coma 39 Frente a Pell Que llegó Segundos Con un tiempo De 521 Coma 14 La sorprendente Victoria Llamó la atención De una compatriota Suya Una internauta Que este sábado Manifestó a través De Twitter Su total arrepentimiento Por haber ignorado Al oro olímpico Cuando el pasado Mes de abril Este quiso Contatar con ella A través de la aplicación De citas Tinder Y así La chica Publicó Una fotografía Del encuentro Jack Que mantuvo Con Jorlin A través de Tinder En el que apenas Se saludan Cuando en abril Conectaron Por primera vez Y única vez El nadador le preguntó ¿Qué estás haciendo? Pregunta Que ella Ignoró De otra De esta forma La internauta Que pretendió Envolcar Que el deportista Podría haber sido Su media naranja Voltó Su total arrepentimiento Arrepentimiento Mi espanejamiento En Tinder Acaba de ganar La final De los 100 metros Mariposa Y ha vencido A Michael Pez Este es Mi logro Este es mi gran Logro Dice la chica Escribió en Twitter La usuaria Apolada Zap No responde A su mensaje Fue uno de mis Mayores errores Añado Hay que rechazar A un Campeón olímpico ¿No? Sí Encima Bueno 20 años Muchacho ¿Y la chica? La chica No se sabe Bueno Está bien Pero Creo que el amor No se mide Por Por si sos olímpico Si sos deportista O si sos No No Yo creo que lo que vale Es lo de adentro De la persona Yo puedo estar con una gorda Re grandota Así Pero si es un amor Por adentro ¿Qué me importa? Claro 4, 7, 5, 3 5, 4, 3, 3 4, 7, 5, 4, 0 5, 0, 7 Para que me digan Para que te digan Que Para que se me Si no tuviera plata Si no tuviera plata ¿Qué hacemos? Y Yo no sé A ver Que pueda hacer Y yo trataría de Está bien Que por ahí gastas El mínimo ¿No? De dinero Pero que se yo Para un colectivo Vas a tener siempre Y si Y bueno Yo no sé Me iría a Palermo O que se yo A tirarme ahí en el sol En el rocedal ¿No? ¿No? No voy a hacer Voy a hacer caso Miso A lo que estoy escuchando Del control Porque Estamos Al aire Pero Que se yo Yo haría esas cosas ¿Qué? Mínimo Para un colectivo Tenés No podés Para un sanguchito Tenés No No hace falta Salir Con 12 lucas Y decir Vamos a Puerto Madero Pero bueno No necesariamente La consigna Quiere decir Que estemos En cero De plata O sea Alguna moneta Siempre tenés No tenemos Un 200 300 Pero Pero Algo para moverte Siempre tenés Vos antes Ya dijiste Si 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 Ya dijiste Bueno Algún comentario No hay nada No por ahora No Che Acá Hay una noticia Muy fea Me muestra En la foto Que es horrible Tíramela Eh Meten La cabeza De un violador A la piscina Llena de pilañas Está bien Yo no recuerdo No me tiré La cabeza De arriba Sumerge En la cabeza De un hombre O una piscina Llena de pilañas Luego Luego de que fuera Descubierto Con las manos En la masa Violando a una nena De 6 años Que hijo de remil Acá muestran La cae Ya cae El cráneo Y todo el cuerpo Bien abajo Bueno Publicalo Publicalo Es muy feo No creo No hay nada Para publicarlo Es muy horrible Bueno Está bien Por primera vez En mi vida Te voy a hacer caso Dale Seguí con la noticia No yo está Sobre Esa contitución Y bueno Yo no le pondría La cabeza De arriba Ahí Yo no No Yo pondría Otra cosa O lo crucificaría Lo pondría En bola Y que cada chica Que fue De velada Le da un tejito Como una chile Pum Pum Pegar tortura Que esa No hay Pero bueno Yo tengo Algo Dale Dale Si no te acordás Lo que comiste Del día Anterior Que pasa A veces No te preocupes Porque supuestamente Acá me dicen Que no Que no es Porque tenés mala memoria Sino Porque el cerebro Está preparado Para Tiene una memoria Más prodigiosa Para Desechar La información Inútil Para Dejar Más espacio Para Lo más importante Esto es A comerla ¿Lo sabías qué? ¿Lo sabías? No Bueno Ahora lo saben Muy bien 4753 5 4 3 3 4 7 5 4 0 5 0 7 Para que no digan Cuando no tengo plata ¿Qué hacemos? ¿Qué más tenemos? Tengo Esto pasó El 12 Del 8 2016 Esta La semana pasada La semana pasada Señor Bueno Contalo En Villa Del Totoral El intendente Recoleta la basura Por un paro Si Es por El paro Dispuesto Por los trabajadores Municipales También recolectan Los funcionarios Los funcionarios Del gabinete De la intendencia Pero que salen No entendí ¿Salen ellos mismos A recolectar? Sí, sí Porque están de paro Los trabajadores A ver El intendente Villa Totoral En la provincia De Córdoba José Luis De Dulca Se calzó Los guantes De lates Y salió A recolectar La basura Domiciliaria Y los restos Verdes Del pueblo De unos 8.000 Habitantes Ubicados En el departamento Homónimo A 81 kilómetros Del norte De la ciudad De Córdoba La medida De emergencia Selebra El paro Dispuesto Por los trabajadores Municipales En reclamo De una serie De reivindicaciones Tales como Incrementos Al hallar Mejora De las condiciones Laborales Y la regularización Del personal Contratado También se sumaron A la tarea Los secretarios De gobierno Y de obras Y servicios Políticos Públicos Eduardo Bluzarín Y Diego Bernabéi Representativamente Entre otros Funcionarios Y empleados Que no Allienen A la decisión Gremial El mandatario Municipal Mantiene Contacto Con la autoridad Del gobierno Provincial Con el propósito De gestionar Ayudar Para destrabar El conflicto Y normalizar La pretación De ese Y otro servicio Mientras Los trabajadores Representados Por la Federación De Empleados Municipales De la provincia De Córdoba Amenazaron Amenazan Con profundizar Las medidas Si no Obtienen Una respuesta Satisfatoria A sus planteos Bueno Creo que Está bien Lo que hacen O no Si Porque yo no voy a andar Por culpa De Tres payasos Que no No quieren Laburar No voy a andar Ensociando La ciudad O la provincia O lo que fuese Ajá Si se le está pagando El cielo Para que hacen paro Y así con todo Todo lo que hacen paro Mi viejo decía Todo aquel que hace paro Tienen que rajar Una mierda Y poner todo nuevo Ajá Porque son vagos O sea Se les pagan un sueldo Y no hacen un carajo Igual Igual Es un comentario Porque hay que ver Hay que estar adentro A ver Cómo conviven Cómo se trabaja Sí En qué Cuáles son las infraestructuras Claro Claro O sea Todo tiene que ver con todo De afuera fácil Ajá Pero hay que estar ahí adentro Y a ver Qué carajo pasa Pero bueno Son cosas que pasan Así que Ojalá que se resuelvan ¿Dónde es esto? En Villa Tortoé En Provincia de Córdoba Bueno Aguante los cordobeses Ya se van a solucionar las cosas Sí Segundo tema musical Siendo 1931 Vale Quizás se le olvidó Miss Worldwide Que los besos más humildes Le borraron de la piel el Chanel Yandel Yo no reclamo nada Eso quedó en el ayer Agradecerle estos ojos Que la vieron llorar una vez DJ Chino Y a tu vez Quizás se le olvidó Mamita Decir que me querías Esa tarde tan fría de invierno Sigo viendo con los ojos Por prestarle atención A la ropa, la cara y el cuerpo Que vas a morir por la boca Quizás se le olvidó Ay mi Dios Quisís perder la batalla Porque el que merece lo pide Que me amara y quisiera De la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad Nunca ha sido posible Yo no me niego al amor No me niego a nada Que me dé pasión Yo no me niego a sus besos Que son tensioneros Y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien Ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Mamita que Dios te bendiga Y que sigas pa'lante Que busques tu vida Que busques un amante Te deseo lo mejor Que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida Bueno mami perfecto Que tú quieres que te diga Que yo soy perfecto Ay mamita Eso no existe Eso es un cuento Eso es un chiste Te lo digo en español Hasta en chino Yo no cambio por nadie Yo soy quien yo soy No te gusta Entonces me voy The grass always looks greener On the other side So you get to the other side Ay mi Dios Que seas perdida en la batalla Porque el que merece Nos pide Que me amara y quisiera De la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad Nunca ha sido posible Yo no me niego al amor No me niego a nada Que me dé pasión Yo no me niego a sus besos Que son tensioneros Y no hagan de dolor Si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien Ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Quisiste lo que hiciste Cuando quisiste Con quien quisiste Y quieres volver Pero ya no es posible No fuiste mi corazón Sin compasión Júgate con mis sentimientos Y mi amor Date una vuelta Que llego mi momento No quiero verte Que hace que estás sufriendo Mami boom my boy Que te haré la despedida Que al que Dios te lo dio Ay mi Dios Quizás perdí en la batalla Porque el que merece No pide Que me amara Y quisiera De la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad Nunca ha sido posible Yo no me niego al amor No me niego a nada Que me dé pasión Yo no me niego a sus besos Que son tensioneros Y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te aguantes Con alguien Ya tú verás Que no es igual Lo vas a lamentar Chacal y compañía Chacal y compañía Chacal y compañía Ay mi Dios Lo acabas de escuchar En la 104.5 La radio líder De San Marcos Ay por favor Ay que pasó ahí Ahí te llaman Te buscan No 4 3 7 5 3 5 4 3 3 4 7 5 4 0 5 0 7 Para que me digan Cuando no tengo plata ¿Qué pudimos hacer? Y aparte de los teléfonos ¿Dónde más se nos puede Se puede comunicar también En nuestra página de figura Y o no hay dos sin tres Muy bien Hace bastante que no lo decíamos hoy Así que Nos quedamos con los teléfonos Bueno ¿Qué tenés? ¿Tienes visto El calamar más adorable Por ahí Por el fero Tienes algo muy importante Tengo algo Tengo algo Algo que hicieron Mis compatriotas Los santiagueños A ver Ezequiel Viajará a China Gracias a la solidaridad De los santiagueños ¿Quién es Ezequiel? Para Tiene 4 años Y a los 6 meses Diagnosticaron Falta de desarrollo Fisiológico Normal Una vez instalado En el país asiático Podrá someterse Al tratamiento Que necesita A ver La enorme solidaridad Del pueblo santiagueño Quedó en evidencia Una vez más Es que gracias A su colaboración Ezequiel Torosa Podrá viajar a China Para recibir El tratamiento Que tanto necesita Para mejorar Su calidad de vida Al pequeño De 4 años A los 6 meses De haber nacido De haber nacido Diagnosticaron Falta de desarrollo Fisiológico Normal Cuarriplegía Prácida Hilo Hilo Cede Congénita Un poco largo El nombre Sí Pero complicado Pero se entendió igual Desde ese entonces Sus familiares Y amigos Acompañaron De muchísima gente De Santiago Del Estero Comenzó a recaudar Dinero Para que Ezequiel Y su mamá Puedan viajar Al gigante Asiéstico Hoy tanto esfuerzo Tuvo su premio Y eso que parecía imposible Finalmente Se hará realidad Es un poco más largo Pero lo voy a contar Lo voy a contar Lo voy a contar Gracias a Dios Ezequiel Viaja a China Gracias a las chicas De la campaña Solidaria A toda la gente Solidaria Que colaboró Día a día A los hinchas Solidarios Expreso María Alonso Madre de niño En declaraciones Al noticiero 7 De la provincia De Santiago Estero María manifestó Estar muy contenta Y aprovechó La ocasión Para agradecer A la gobernadora De la provincia Claudia De Zamora Al intendente Capitalino Hugo Infante Y al intendente De la banda Pablo Midoro La gente Ha escuchado La voz De nosotros Que Ezequiel Necesitaba Viajar a China Para mejorar Su calidad De vida Y todos Los santiagueños En todo momento Me han ayudado Gracias de corazón A toda esa gente Hermosa Dijo Emocionada Quien también Dialogó Con el noticiero Siente En representación De los hinchas Solidarios Fue Gustavo Luis Y señaló Cada uno Y señaló Cada uno De los grupos Solidarios De Santiago del Estero Ha sumado Su granito De arena Y añadió Le agradezco A los hinchas De Central Córdoba Que han colaborado A los jugadores Que ahora están En el exterior Y cuando Los llamamos A hacer rifas Nos mandaron Sus camisetas Filmadas Agradecer A toda la gente De Santiago Se demostró Cuando Uno está unido Y tiene un proyecto Firme Se logra El objetivo Finalizó Luis Que ejemplo Si Que ejemplo Hay que No se dice La cantidad De montos Pero No, no No hace falta Decirla Ya Para Aunque sean Dos pesos Si Ya el decir Yo los tengo Los doy Ya es demasiado Si La verdad Es demasiado Y tenemos Que hacer así Todos Y si Los argentinos En esta cosa Somos buenos Porque Siempre Sigamos Cuando ven Si, pero No todos Los que Los que menos Tienen A veces Son los que más Dan Exactamente Los que menos Tienen Son los que más Dan Si yo voy A Tinelli No te da un peso Claro que si Susana puede ser Porque Susana Es más Más sentimental Pero Ponele Yo voy a Tinelli Le pido Que mi hijo Se me está muriendo Toco madera Necesito plata ¿Y qué querés Que le haga? O sea Y yo Capaz que no tengo Un mango Y te digo Tomás Pero bueno Es así Estaría bueno Que todos Nos Concienticemos Un poco más Y bueno Podamos hacer Más obras Como esta Porque haciendo Cosas como esta El país Va a avanzar Y va a ser Mejor Cada día Pero bueno ¿Dónde fue esto? ¿Me diste? Fue esto En la provincia De Santiago Estero La familia vive En la ciudad De La Banda Pero la ciudad La ayudó La gobernadora La señora De Zamora ¿De Central Córdoba? Central Córdoba En la capital De Santiago Que está jugando En la B nacional En este momento Bien 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 por los jugadores Sí Y bueno ¿Tenés alguna noticia ¿Alguna noticia? Tengo La frase de la semana Bueno La frase de ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno Entonces eso Lo dejamos más adelante ¿El qué? La frase de la semana La frase de la semana Bueno ¿Vos tenés algo más? Tengo Dos, tres noticias más A ver si llegamos Sí Hasta ocho y cinco Llegamos Bueno Escuchame Las cataratas Continúan Con sus actividades Tras la aparición De un puma Estamos hablando De las cataratas De Iguazú Donde fue nuestro Gran amigo Sí Esteban Esteban Alfonso Que hoy se hizo La rata de la radio No sé si porque No tiene un mango O qué Se hizo Se hizo la rata El hijo de Fonso Joder Muchacho Según informaron Desde el Parque Nacional Iguazú El animal Se habría Dejado A ser visto Por los gualabosques En la noche De lunes En sendero En El sendero Magacuco El peatonal Aga ¿Eh? ¿Eh? Vamos de nuevo Vamos de nuevo Radio en vivo Señores El peatonal A Garganta del Diablo Ah Ahora sí Y los paseos De luna llena Continuarán cerrados El Parque Nacional Iguazú Volverá a funcionar Con normalidad Luego de que En la tarde De este martes Se llevaba a cabo Un operativo Para intentar Dar con un puma Que fue visto En la noche De lunes Por el paseo De las cataratas Y también cerca Del hotel Sheraton A ver El ejemplar Un macho joven Y en buenas condiciones Fue avistado Por Guarabosques Eh Guarapalque Perdón Que decidieron Cerrar El atletivo Eh Por precaución Aunque no se registró Ningún tipo De ataque Ya que el puma Al ser visto Huyó El puma Fue buscado Eh Por especialistas Guarapalque Y Gendarmería Aunque Aunque Pero no pudo Ser encontrado En un comunicado Lanzado Por el intendente Del parque Y un nacional Iguazú Sergio Sergio Ayas Van de Cantro Se detalló Que el procedimiento De capturar No fue exitoso Ya que el puma No se encontraba En la zona Y se cree Que se retiró De Daria Esto es un de control Decime Cómo va Argentina No se entiende Lo que vos hablás No veo Andá Parate Dale Mientras yo Ve los teléfonos Para que la gente Se comunique 4 7 5 3 5 4 3 3 4 7 5 4 0 5 0 7 Perdónen Chicos Pero Ninguno De los dos Vemos un carajo Bueno Señoras y señores Vasque estamos perdiendo 63 a 34 Segundo cuarto Palizota Palizota Nos están dando Una goleada Mamá Bueno A ver Esto pasó En los Juegos Olímpicos ¿De lo de ahora? Atletas Que quedaron Últimas Por ayudarse Mutualmente Son premiadas Con diputadas De la final olímpica Si Lo vi Lo vi Lo vi hoy Lo vi Todo el día Muy muy Eso es fair play Eso es fair play Las corredoras ¿De lo que? Que Choque Se debió A que Hamling Bajo la velocidad Para evitar Chocar A otra Corredora Y Dan Dan Angostino Terminó Coricionando Con ella Por la espalda Eh Bueno A ver Cuando caí Repetidamente Estaba como Estaba Como ¿Qué estaba pasando? Y de la nada Sentí una mano En mi hombro Y alguien me decía Levantate Tenemos que terminar esto Estoy extremadamente Agradecida Por lo que Abey Hizo por mi Esas chicas Es de espíritu olímpico Personificado A ver Ambas Ambas chicas Lograron Cruzar la meta Amby Perdón Perdón Amby En penúltimo lugar Y Agostina En su En su último lugar Que mostraba Claros Signos De haberse Tocado Torcido El tobillo La ganadora Del evento Fue A la más Ayana De Etiopía Con un tiempo De 15 minutos 4 segundos Creo Mientras que Amby Terminó Con un tiempo De 16,43 Y Agostino Quien previamente Había corrido Los 5 kilómetros 15,3 Y terminó Con 17,10 Ampala Amby Se quedó En la meta Esperando Agostino Y cuando Se encontraban Las corredoras Compitieron Compartieron Un hermoso Emotivo abrazo ¿Qué tal? Bueno Es para mirar ¿Eh? Ah, para Me falta Acá encontré Lo que faltaba Lo que dijo De todo Es que A pesar De haber Llegado Últimas Los jueces Decidieron Permitirle Pasar A la final De los 5.000 metros Que se disputará Este viernes A las 19 De agosto Sus respectivos Países Alegaron Que un problema Extremo Había afectado Seriamente Su participación En la prueba Por lo que Se determinó Que merecían La oportunidad De seguir Compitiendo Bien Ahora sí La verdad que sí La verdad que sí Porque es algo Lo que se llama En lo que es El deporte El fair play Exactamente O sea Yo competí Vos sos mi rival En el momento De competir Pero sos persona También Así que Está perfecto Lo veo perfecto Y hay que felicitarlos A los jueces También Porque no todos Los jueces Dicen Listo No No todos Los jueces Dan El ok Si no Ah listo Perdiste Perdiste Lola Pero bueno Estas son Curiosidades De los juegos Olímpicos Después Cuando terminen Que quedan 3 4 días Todavía De juego Tengo ganas De hacer algo Santi Dale Tengo ganas De que después Cuando terminen Los juegos Vos que andás En la computadora Acá En nuestra Querida Segunda casa Si Busque las Curiosidades De todos Los 15 días De los juegos Olímpicos Y lo vamos Haciendo En cada programa ¿Te parece? Me parece bien ¿Está buena La idea? Está buena Bueno Decime los números De teléfono Y las vías De comunicación Día internet Para que se comuniquen 4753-5433 4754-6507 Correcto Para que nos digan Cuando no tengo plata ¿Qué puedo hacer? Yo me muero Sin plata Sí, sí ¿Es uno que está acostumbrado A tener plata? Te cuento Una anécdota Que me pasó Que le pasó Al señor Daniel Van Minichering ¿A mí o a usted? A usted ¿Y cómo sabe? Pará Si es anécdota suya ¿Cómo estoy? Esa anécdota Entre los dos Para mí que me está queriendo Entre los dos Sí fue ¿Qué pasó? Me habías invitado Como una parrillera En una parrilla ¿Quién? ¿Yo invité? No, no, no Marcelo Massimiliano Segovia Uy, lo mandaste Rencano Dale Y el señor Como no tenía plata Y tenía Tenía algo de plata Pero bueno Decidieron no ir Alegando que no tenía plata Pero bueno El muchacho Le había El señor Marcelo Massimiliano Segovia Dijo que no pasaba nada Que venga Pero bueno No quise venir el muchacho Es verdad No es verdad Sí, pero no tenía plata No es que tenía plata No tenía O sea Está bien, está bien Y yo no soy A mí no A ver Creo que a nadie Sí Le gusta decir Che, gordo Vamos ¿Qué haces? Vamos Te pago yo Te pago yo ¿Entendés? O sea No se puede A mí no me gusta Que me paguen una salida O no ¿A vos te le gusta Que si yo le digo Pará Estamos al aire No rompála Salí Esto no se puede Así Chicos No se puede Estamos al aire Bueno, bueno Por favor ¿Qué querés hacer? Tomate nada Para el control Dale Ay, por favor No Esto no se puede Así Mandá el tema Después seguimos hablando Mandá el tema Por favor Me hace Que hay alguien nuevo Acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer De que tú y yo somos pasado Lo haces bien Yo soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Y vas feliz con otro al lado Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel Que soy el que manda en tu corazón Olvídate de ese soñador Imagina que ya no existo yo Déjale saber Que en esta guerra Él fue el que perdió Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sé que no te olvidas de mí No me olvido de ti Aunque ya no me escribas No me digas que tú estás bien Soy el dueño de tu piel Aunque no me lo digas Él no te entiende como yo Y no te hace como yo Te doy un tiempo que pensar Estoy seguro que tú vas a regresar Él no te entiende como yo Y no te hace como yo Te doy un tiempo que pensar Estoy seguro que tú vas a regresar Tú no me vas a engañar Yo ocupo el lugar Que él no te puede llenar Tú solo dime lo que pidas Lo haré Y si él se te va Tranquila aquí yo estaré Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel Que yo soy quien manda en tu corazón Olvídate de ese soñador Que imagina que ya no existo yo Déjale saber Que en esta guerra él fue quien perdió Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer De que tú y yo somos pasados Lo haces fiel Yo soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Y ves feliz con otro al lado Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel Que soy el que manda en tu corazón Olvídate de ese soñador Imagina que ya no existo yo Déjale saber Que en esta guerra él fue el que perdió Oh, oh, oh Y me hice acá Oh, oh Niki, 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 Jam Oh, oh Díselo Rake Saga White Black Esto fue Rake con Niki, Niki, Jam Así que el tema se llama Ya te los digo Lo perdí Ah, acá está Ya me enteré Escuchame ¿Podremos terminar el programa Sin guerra de trapo, por favor? Porque... Estamos al aire y nos vienen a tirar trapo Sí, sí, sí Y bueno, pero se baña en la casa, Niki Pero pará Si lo querés bañar a él ¿Por qué me tirás a mí? Si yo me baño todos los días Bueno Déjame Vamos a contar la última noticia De tu parte De mi parte A ver Falsa alarma Sobre explosivo En un vuelo entre Buenos Aires Y Montevideo El avión es De Alas, Uruguay Aterrizó sin problema En la capital uruguaya A ver Los pasajeros del vuelo 153 De Alas, Uruguay Que conectó Buenos Aires Con Montevideo Vivían momentos de angustia Debido a un operativo Activado a causa De una amenaza Sobre un supuesto Chaeco explosivo En el avión ¿Cuándo fue? Esto fue ¿Qué te digo? El 12 del 8 de 2016 A las 13 y 21 horas En Montevideo Postal Se consigna Que el avión Recibió En pleno vuelo El anuncio De que había Supuestamente Explosivos Por parte Del Servicio De Control Aéreo De Buenos Aires Incluso En un segundo llamado Se consignó El asiento Del pasajero Que llevaba En teoría El chaeco De todo modo Al aterrizar En Montevideo No se encontró Bomba alguna Los pasajeros Fueron revisados En la pista Y se vivieron Momentos de tensión Tal como Lo graficó En Twitter El cineasta Federico Lemmon Titular En medio Film En Cinema Según el periodista Uruguayo Martín Zatou Los pasajeros Recién Se enteraron De la alarma Cuando habían Aterrizado En el aeropuerto De Carrasco El vuelo Partió A las 9 y 43 Desde el aeroparque Y a las 10 y 20 Arribó a Uruguay Oh bueno Está de moda Parece hacer Amenazas ¿No? Sí Porque también Se encontraron Hoy se encontró Anoche O anoche Salió anoche O sea Anoche se encontró Pero hoy salió la luz Una granada De las que se usó En la guerra De las Malvinas Sí Cerca de La jueza Que Paralizó El tema Del Del tarifazo Y también Hubo amenazas Contra nuestro Presidente Y con Su vice También Dicen que lo van a hacer Volar por el aire Vaya a saber Qué pasa O por qué Pero Está de moda Hacer Estas cosas Y al final Igual no creo que pase nada Porque también Pasó lo mismo Que Dijeron que iban a pasar Con El PAP Que van a venir A bombardear A Argentina Por el PAP Y al final No quedó nada Tampoco Así que Bueno Esperemos que no pasen mayores ¿Cómo vamos con Argentina? Santi Andá fijate allá Mientras yo doy Los números de teléfono Se puede comunicar Al 4753 5433 Con el 47540507 Y si no Desde nuestra página De internet Radio 9203 Regenteada Por el señor Santiago Viva Delgado Santi ¿Cómo vamos? Estamos 84 53 Ah no Quedamos re afuera Ya está Ya está Y yo Ya sabía Y la edad Está en el tercer cuarto Todavía Y está en el minuto Pararon el partido Por un minuto Bueno ¿Qué me vas a decir? Si yo te digo O qué me decís mejor dicho Si yo te digo Que la fiebre del Pokémon GO Tiene su límite Ah bueno ¿Qué mocos se mandaron ahora? Ya Porque ya no puedo decir más Porque Hace un día Un boludo Se murió Por atropellar Por un tren Buscando un Pokémon En las vías Dios mío Hay que seguir ¿Está? En serio El boludo estaba Siguiendo un Pokémon Y no se dio cuenta Que estaba en las vías Y vino Ren Y pum Se llevó puesto Hay que ser Siome Bueno No Acá está el Pokémon El culpable Acá está el Pokémon Siome Bueno no Si Basta de jodas Que nos quedan Cinco minutos De programa ¿Qué me dirías Si yo te digo Que un boludo Tiñó A su perro De Pikachu De Pikachu De Pikachu ¡Qué bonito! Ese es un terrible Hijo de puta ¿Cómo iba a ser eso Su perro? Fijate que Te mandé la página En la página Fijate lo que Hay video Hay un video Pero trata No Es increíble Es que Desde que empezamos Con el tema Del Pokémon GO Están todos los pibes Con el dedito No quieren sacar La yema De los dedos De los videos De acá De los teléfonos Si 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 Entonces ¿Qué tuvo mejor idea Que hacer Y no tuvo mejor idea El chabón Que hacer Esto pasó en Inglaterra Vamos a aclarar Agarró Porque es mundial El Pokémon GO Hace poco Que está acá en Argentina Pero Agarró a su perro Y lo tiñó De Pikachu No Este pibe No anda bien Del Pokémon Si No podés Aparte Ay ¿Cómo hace Para ti Un perro Total Lo tenés Que decolorar Todo eso Porque No es que Le tiñó Un Pikachu En una oreja Lo tiñó Todo O sea Fijate que está en la foto Hay video ahí Estoy viendo el video Así que no Es una cosa De lo común Esto pasó Señoras y señores Insólitamente En Inglaterra El Pokémon GO Para mí Lo tienen que prohibir Porque está haciendo Cada cosa Nos están dominando Los Pokémon Y nos están matando También De alguna manera También Aparte De lo del tren Yo me acuerdo He enterado Me he enterado También Que Como es Que a un muchacho Se cayó Se tropezó Con el cordón De la calle Y se rompió Las dos paletas Por cazar un Pokémon O sea Están todos Boludos Sinceramente Con esa porquería Así que Para mí Lo tendrían que prohibir Acá estoy viendo El pelito Es una cosita Inder El pelito Lástima Que lo Pusieron todo amarillo Con rayas negras Y bueno Che Sandy Siendo 801 Si ¿Vos tenés que saludar A alguien Por el día de cumpleaños? Mañana va a cumpleaños Mi madre Silvia Estela de Ligado Viola de Vivas ¿Estás escuchando? Creo que si ¿Cómo creo? ¿Salió de su casa? ¿No le puso la radio? Nada, no, si Le puse la radio Pero me dijo que Estaba haciendo muchas cosas Y me dijo que capaz Que Bueno En todo caso Después se lo pasamos Por Facebook Y que lo escuche Diferido Dale ¿Tenemos algo para ella? Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas Silvia Que los cumplas feliz Ahí va, ahí va Ahí va No tenés oído, eh No, se pide una pariente No Bueno Silvia Este es un pequeño homenaje Que te hacemos desde acá Desde Líder La Radio Líder de San Martín Así que espero que la pases bien Mañana Porque mañana es tu cumpleaños Sí Yo no soy supersticioso Por eso te saludo hoy Porque se dice que No hay que saludar Un día antes Pero yo no soy supersticioso Así que yo te saludo Porque como que es íntimo No voy a ir No voy a poder ir O no voy a ir Porque no estoy invitado Pero Desde Mi humilde Persona Que vos me conoces Te mando este saludo Así que bueno Y creo que Tu hijo Hace lo propio también Santi ¿Tenés algunas palabras Para decirle? Ya se Voy a decir hoy a la noche Así que A las 12 A la partida a las 12 Sí Muy bien Muy bien Edad obviamente de una mujer No se le pregunta No Por favor Así que si no va a venir a la radio Y me va a pegar un bife Así que Bueno ¿Algo más para acotar? No Nada más Nada más Nada más Bueno Entonces Ah ¿Cómo va el partido de Argentina? Ya le digo Así Ya nos vamos despidiendo con esto Igual ya se que estamos perdiendo Igual ya 89 89 61 89 61 Perdemos Sí Mamadera Bueno Pero ¿Por qué luchamos? Por plata O por nada Estamos Por nada en cuatro Cuatro de final Quedamos afuera Lito Ni 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 Bueno Está bien Mi nombre es Daniel Minichelli Mi nombre es Santiago Vivas Hasta jueves Hasta el miércoles que viene Con más Radio 2 y 3 No voy a parar 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 No voy a parar